hey hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo replay aquí en su canal fox starcraft en esta oportunidad les traigo nada más y nada menos que partidas de la y el cel season 4 jugada en corea del norte donde se enfrentan los mejores jugadores de la escena competitiva mundial del starcraft brute world y en esta oportunidad les traigo una partida entre nada más y nada menos que larva versus light así que vamos a estar castiando estas partidas de la y el cel se las voy a estar trayendo para todos ustedes para que puedan disfrutarlo en español en su idioma y que tanto les gusta así que vamos a estar viendo estas partidas hermosas un poquito el volumen al vídeo para poder disfrutar de esta partida vamos a tener el larva un jugador ser bastante reconocido y light un jugador que ha podido sacarle muchas partidas a inclusive nada más y nada menos que al mismo flash así que lo vamos a estar viendo cómo cómo logra hacer esta hazaña y esta oportunidad contra el larva el larva por su lado un ser bastante bueno el slide lo podemos ver en cámara light light cuando como españa con un terracolor verde la parte inferior derecha del mapa versus larva que está spawneando en la parte izquierda del mapa con un cer color azul esa es la foto de larva y está la gente que se emociona al ver el deporte de sus amores que es starcraft blubor allá en las lejanas tierras coreanas corea del sur vamos a estar viendo este es un nuevo mapa que ha salido es el nombre exactamente pero esto es un nuevo mapa que ha sido aceptado para la y el cel es uno de los últimos mapas que sean digamos por sí diseñados y vemos que light le trata de hacer un proxy a nada más y nada menos que larvas creando una barraca muy cercana a su base natural y larva aún no se la huele y esto podría jugarle una muy mala pasada ya que le van a caer muy rápidamente marines a su main principal y larva tendría que mover unos cuantos drones para poder hacer el escote respectivo y si no lo hace a tiempo lo que se le va a venir va a hacer mucha presión muy rápidamente por su lado light tratando de igualar su pequeña rampa pero este proxy ya sabe larva que está haciendo light un proxy muy cercano a su base y simplemente light se ve obligado a denegar este proxy porque no le ha funcionado y se ve obligado a replegarse a irse para atrás y se mete por este pequeño caminito que existe en este nuevo mapa que se llama golden rush creo algo así algo así algo así se llama este pequeño este nuevo mapa que se ha creado para estos torneos que está saliendo con el nuevo start up remastered pero lo que se le viene o por dios van a ser tru lulu muy rápidamente y light no tiene con qué defenderse le acaba no tiene ni siquiera marines como crear recién su barraca está prácticamente al 70% y los tru lulu ya van a estar en camino los tru lulu van a llegar muy rápidamente y light no va a tener con qué defenderse y estos tru lulu que vienen en camino carlitos ahí se vienen los tru lulu saltando como canguros que pasó con estos tru lulu son evolucionados los tru lulu están muy patones así que empieza la movilización de tru lulu light no se da cuenta de esto y oh my god la presión que le va a llegar a light ahora en estos momentos va a ser muy temprana ese sábano inclusive ya tiene una muerte en su lista y light tiene que defenderse con todo lo que puede tiene que sacar no sé si desea hacer la respectiva reparación y a su vez sigue insistiendo con un poco de presión con un rush no y los tru lulu lograron colarse a la base de light creo que esto va a ser un gg muy rápidamente y ha sido un gg larva ha sacado muy rápidamente una victoria light light gualeando de mal manera su base creo que no ha visto mis vídeos en la sección del canal que se llama como hacer un coreano él tiene que ver esos vídeos para que aprenda a ser un coreano light que ha pasado light hasta él mismo se está riendo papu que hice no puede ser gracias por ver este nuevo vídeo uy este larva está achorado listo para la próxima pelea haciendo sus clases de kung fu de kung fu panda y light metiéndose en la madre acaba de perder una partida como si fuera todo un noob pero eso pasa hasta en las mejores familias gracias por ver este nuevo replay que ha sido un poco cortito esperaba un poco más de acción de estos coreanos pero ha sido muy corto gracias por ver este nuevo replay hasta la próxima chau chau no vale no